Yo no sabía que podía escribir y cuando yo me casé con él hace 31 años, él empezó esta serie y yo empecé a escribir y no sabía, no tenía yo idea que algo iba a salir de eso, pero esta es la primera pintura que él hizo de esta serie, se llama Armonía, porque él quería pintar los principios del arte, que son armonía, ritmo, unidad, todas esas cosas que debe tener una obra, la quería representar, pero esta fue la primera armonía y entonces yo escribí lo siguiente que les voy a decir. Ella, serena, segura, con los pies en la tierra y la mente en el cielo, con el corazón lleno de amor y de ternura, del mundo la espesura no daña su paz. Armonía es ella, como el mar y la brisa, como el aire que pisa la noche cura. Sus brazos abrazan el fruto de su entrega, con ellos consuela y sana, con ellos trabaja y espera. Armonía es ella, como el extenso universo, como la flor que se abre para que yo la vea. Esto es ser mujer, para mí, con la actitud de un suspiro y la mirada en sublime objetivo, vivir en armonía con el amor que la creó y ser fiel protectora de toda la creación.